Y lanzamos un cohete común en el oxígeno inicial y de 300 metros por ciento. Y lanzamos un cohete común en el oxígeno inicial y de 300 metros por ciento. Y lanzamos un cohete común en el oxígeno inicial y de 300 metros por ciento. Entonces, la altura máxima, el estado inicial es el cohete en el suelo y el estado final es el cohete arriba del suelo. Entonces, aquí como se dice con el oxígeno inicial, ¿a que no se despliegue? No. ¿Por qué? Se despliegue el suelo. No se mueve. No se mueve. Se mueve. Junto cuando sale. Tiene una energía en una velocidad inicial, desde el punto donde se coge. Así. Y sale con 300. No. 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 No se mueve. No. 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 Voy a capturar la visión. Voy a lanzar el diseño. Voy a lanzar el diseño. Voy a lanzar el 5.000. Voy a lanzar el 5.000. Voy a lanzar el 5.000. 4.000. Y voy a lanzar el 5.000. Y voy a lanzar el 5.000. Ahora, la velocidad con la que llega al suelo la puedo calcular suponiendo que el estado inicial es el cobre de arriba del suelo. Y la velocidad con la que llega al suelo. Y el estado final es justo cuando va a tocar el suelo. Entonces, en este caso la inversión inicial es 0, pero la micropotencia inicial no es 0. Es la misma que tenía justo cuando llega al máximo 1. Es la masa por la gravedad. Es la masa por la gravedad. Por la altura del suelo. Es la masa por la gravedad. 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 Qué bien. Es la puerta donde llega mejor. Es la puerta ca recommendations. Vamos a poner cuando va a acabar, ¿vale? A ver, si mi interpreta físicamente no va a acabar, ni se le ponen menos. Pero es que la velocidad cuando va a haber respondido, ¿no? Como te lo dicen, pues ya supone que está abajo. Vale. Entonces, aquí, bien, vamos a suponer, la velocidad inicial es cuando está arriba del todo. Y aquí tiene que la velocidad inicial. Tiene que la velocidad inicial en este potencial. Entonces, en el velocidad inicial, que es cuando está arriba del todo, todo tiene energía potencial. Entonces, es por la altura. Y es igual a la que ya tiene que ir al medio, que es un medio. Queda masa por la velocidad al cuadrado más. Ya energía potencial es medio. Se refería a la masa por la lavedad. Con la mitad de la velocidad. ¿Veis? Y vamos viendo así. Un medio. 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 Gracias por ver el video.